Estamos aquí en el municipio del Legido, soy agricultora, mi nombre es Paqui Escobar Alcántara, socia de Vicasol, tenemos la plantación de sandías aquí en la zona de tierras de Almería. Llevo muchos años porque mis padres eran agricultores y yo lo he visto desde pequeña en mi casa. Yo es que me he criado con esto, con la tierra. Los invernaderos, el tema de la agricultura ha cambiado mucho a los años de antes, pero el sistema al principio era el mismo, ahora es más innovado. En mi finca utilizo un sistema de riego para regar nuestras sandías. Tengo dos tensiómetros, uno a 30 centímetros de profundidad, el otro a 15 centímetros de profundidad. El de 30 centímetros está más cerca del suelo y el de 15 está más cerca de la raíz. Y consiste en que mi móvil me dice la humedad que tiene el suelo y lo que la planta necesita de agua y lo que he regado. Llevo utilizando este sistema de riego hace cuatro o cinco años. Ventajas veo muchas, porque lo que es el consumo del agua me ha amenorado mucho. Con este sistema no se desperdicia nada de agua, es que echas el agua en el momento que lo necesita la planta. Así es lo más seguro de que no desperdicia ninguna cantidad de agua, que va seguro a lo que te pide tu aplicación. ¿Tu aplicación? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!